Hey wey, como ves la pelea, la revancha entre Leo Santa Cruz y Abner Mares viendo que tu estabas en campamiento con Pueyar tu pensabas que le iba a ganar a Abner ya vimos como salio la pelea un Abner bien diferente al que Leo enfrento como seria la segunda pelea entre Leo Santa Cruz y Abner Mares yo creo que seria una buena pelea los dos son grandes peleadores, grandes campeones Abner ya lo demostro de nuevo que tiene todo para estar dentro de las peleas grandes y no es un gol de Leo ni seguida es el gol campeón y yo creo que es una pelea muy buena todos quieren mirar y pues va a ganar el gol es un poco diferente hacer sparring con Pueyar que pelear con Mares en una pelea actual pero quien tiene la pegada un poco mas grande allí si puedes distinguir que tiene la pegada mas grande entre Mares y Pueyar Jesús tiene una pegada muy dura no se quien pasaria ahora en la pelea con Abner Abner también tiene una pegada respetable y pues hay veces que los estilos no se acoplan no se y Abner fue esa noche que brillo esa noche y por eso le dieron el cruz dijo que el peso le afecto un poco era esa movida la 130 como lo veras ahí en esta división acuerda pues Jesús está fuerte sin pegada creo que puede ser muy muy buena la 130 libras también tiene buena estatura buena pegada es un gran peleador y que sigue para ti? pues vamos a pelear en abril estamos trabajando aquí en la empresa de Leo y ya están planeando la próxima fecha para la función y Canelo Chavez Jr. como la ves? yo la veo pareja yo no tengo preferidos lo que quiero es mirar la pelea y pues igual va a ganar el mejor y que hace esa victoria al ganador porque no es por un campeonato tienen como un descargo no se quieren personalmente que hace la victoria para el ganador? yo creo que es como es que nada como por orgullo y por respeto uno al otro el que gane se va a llevar el respeto y aparte es una buena pelea y no se persigan en el Instagram de El Negro Ramírez y en Facebook de El Negro Ramírez